¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 16 de la telenovela turca Mi Hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Oiku y su padre, recordemos que Demir le ha pedido a su hija que le cuente la verdad sobre el secreto que su tía Zeynep no quiso mencionar, Oiku le dice que le contará y le pide que se siente junto a ella en el andén. Al mismo tiempo vemos que Semal aún está esperando la respuesta de Asu sobre si Oiku es su hija o no, Asu le pregunta qué pasará si le dice que sí, ¿Acaso va a tomar a la niña y serán una familia feliz en donde ella cuidará de la niña todo el día mientras esperan a que su padre regrese de trabajar en la noche? Ella le dice que solo calmará su curiosidad diciendo que esa niña no es su hija, así que puede estar tranquilo y alejarse de ella. Asu toma sus cosas y sale del apartamento mientras Semal se queda pensando. De vuelta con Demir, él ha escuchado el supuesto secreto por el que Zeynep abandonó a su sobrina, Oiku le ha mentido, diciendo que el motivo que su tía tuvo para irse fue porque ella sin querer quemó la casa. Demir responde que no le cree, pero Oiku pone cara de tristeza e intenta convencerlo diciendo que aún recuerda ese día cuando su tía le pidió no jugar con fósforos y aún así ella lo hizo provocando un incendio. Después de eso, su tía le aseguró que se desharía de ella. Demir la mira y le pide que le diga la verdad, Oiku comienza a llorar e insiste en que eso fue lo que pasó. Su tía estaba tan enojada que se fue y no quería contarle por miedo a que él también la abandonara. Demir le pide que deje de llorar y dice que él no se irá a ningún lado. Él finalmente le cree y le pregunta si tiene otros antecedentes penales como ese que debería conocer. Ella responde que no y el timbre de la escuela suena. Oiku se pone de pie para entrar y Demir le pide que no vuelva a salir sola de la escuela y espere a que la recojan, Ugur o él. Oiku dice que está bien y entra. En ese momento, Kandan cruza la calle y saluda a Demir. Ella le pregunta por la niña y por qué no le envió la dirección. Estaba realmente preocupada. Demir intenta explicarle la verdad sobre su casa. Oiku entra al salón de clase y toma asiento. Ella está triste y cierra los ojos mientras pronuncia los nombres de las estaciones de metro. Y Laida comienza a repetir lo que ella dice, pero Oiku no hace caso y sigue hasta que termina. Luego Merkan se sienta a su lado, la saluda y le pregunta por qué está triste. Oiku le pregunta a su amigo si alguna vez le ha mentido a sus padres. Merkan le dice que sí, pero ellos se dieron cuenta de sus mentiras y se enojaron mucho con él. La maestra Zeb-hee entra y Merkan se va a su asiento. Oiku se siente mal por haber mentido. De otro lado, vemos al médico que está investigando la enfermedad que tiene Oiku. Él está dando una clase sobre la enfermedad y dice que el primer y más importante síntoma es el olvido. Una estudiante le pregunta si en el país es común esa enfermedad llamada Nieman-Pik. El médico responde que la incidencia es casi inexistente en el país, ya que solo se han conocido dos casos en Turquía. Hace poco descubrió una paciente que la padece, pero lamentablemente perdió toda comunicación con ella. Otro estudiante le pregunta si alguna vez se ha hecho una investigación exhaustiva sobre la enfermedad en el país. Él responde que no, pero él ha hablado con el decano de la universidad para establecer una nueva investigación al respecto. Espera que obtenga una respuesta positiva para estudiar entre todos esta misteriosa enfermedad. Y espera también encontrar pronto a la paciente que conoció para seguir compartiendo con ellos todas las novedades. Nos vamos con Demir y Kandan. Él la ha llevado al verdadero lugar en donde se está hospedando con su hija. Kandan decepcionada le pregunta qué pasó con la casa que le mencionó. Demir confiesa que no existe ninguna casa. Kandan le pregunta por qué le mintió. Ellos toman asiento y Demir responde que después de enterarse que su amigo Murat había comprado la casa, no quiso quedarse allí por más tiempo. Kandan le dice que aunque Murat haya comprado la casa, ella aún no se ha mudado y sigue siendo su hogar. Demir le agradece por sus palabras, pero de todas formas no quiere quedarse en una casa que ahora pertenece a alguien más. Kandan triste le pregunta qué pasará con Oiku. Demir la mira y contesta que aunque Oiku la ama, la niña es su hija y tiene que cuidarla. Ya le han dado a ella bastantes problemas y él tiene que aprender a cuidar solo de su hija. Kandan le dice que tiene razón, no importa en dónde viva con Oiku, lo importante es que estén juntos. Ella le pide que le permita seguir en contacto con ellos y contestar sus llamadas ya que extraña mucho a Oiku. Demir recibe una llamada de Ugur quien le dice que va camino al albergue para visitarlo. Demir rápidamente le pide que no vaya y que se vean mejor en la playa. Él cuelga la llamada y le dice a Kandan que tiene una reunión con un cliente. Ella se pone de pie y le pide que lleve a Oiku a la nueva clínica que abrió hace poco. Quisiera que la pequeña sea su asistente de nuevo. Demir dice que está bien y Kandan se va. Regresamos a la escuela. Mientras la maestra sepida a su clase, Oiku recuerda todos los momentos que ha vivido con su padre desde que él la salvó de ser llevada a un orfanato. Oiku sonríe y dice en voz alta que su padre no la dejará sola de nuevo. La maestra le pregunta si pasa algo y la pequeña responde que no. El timbre suena para salir a descanso y Oiku se queda sola en el salón con su maestra. La niña se acerca a ella y le pregunta si le puede decir algo. Ella le dice a Sefji que tiene un amigo que le mintió a alguien y luego se arrepintió de haberlo hecho. Ese amigo se acercó a ella y le preguntó qué debería hacer. Ella le respondió que le pediría un consejo a su maestra. Sefji sabe que Oiku está intentando esconder su situación en la de alguien más y le dice que lo mejor que puede hacer es decirle a su amigo que hable con la persona a quien mintió y le diga la verdad. Oiku dice que está bien y le agradece. Después de hablar con Kandan, Demir se encuentra con Ugur en un restaurante en la playa. Él le comenta el por qué no pudo permitir que fuera al albergue. Le contó la verdad a Kandan sobre su hogar. Ugur dice que está bien. Demir saca la lista con los nombres de las mujeres y le pregunta si encontró el número de otra mujer llamada Tugba. Ugur responde que sí pero le pregunta a su amigo qué piensa hacer cuando encuentre a la madre de la niña. Demir responde que entregará a su hija. Ugur le pregunta si es capaz de hacerlo ya que ni siquiera permitió que se la llevara al gobierno. Y la niña ya se acostumbró a él. Demir le dice que su futuro es incierto. Semal y Gillette están detrás suyo y no sabe qué pase con él con tantos problemas que tiene. Esa no es la forma de criar a un niño y cree que le iría mejor con su madre. Ugur le pregunta por qué no considera de nuevo a Asu y Demir responde molesto que no le hable más de esa mujer. Además si ella fuera la madre entonces nunca se lo habría ocultado. Le hubiera dejado al bebé para luego irse. Nunca le daría a su hija a una mujer como Asu. Demir toma los números de teléfono de otras mujeres, se despide y se va. La escena cambia a Asu. Ella llega a casa de nuevo ebria y se recuesta en el sofá. Ella recuerda el día en que saliendo del hospital entregó su hija a Zeynep. Se dio media vuelta y sin dudarlo desapareció. En el patio de la escuela Merkan le lleva un sándwich a Oiku y le pregunta por qué sigue triste. Oiku le dice que le ha mentido a alguien. Merkan le pregunta por qué razón lo hizo y Oiku responde que tenía mucho miedo de decir la verdad y que esa persona la abandonara. Pero ahora ya sabe que no lo hará ya que piensa que la ama. Merkan le aconseja que entonces diga la verdad y Oiku responde que le da vergüenza hacerlo. Ella mira fijamente a su amigo y sonriendo dice que ya encontró la manera de decir la verdad. Ella sonríe y se levanta de la banca. Mientras tanto vemos que Demir se encuentra con otra de sus exnovias. Él ve llegar la moto de un oficial de policía e intenta huir cuando escucha la voz de una mujer. Tugba, una de sus exnovias, es ahora una policía. Ella lo saluda y Demir queda completamente sorprendido. Él le pregunta cómo logró llegar tan lejos y ella responde que después de que él la dejó, se puso una meta y la consiguió. Demir no puede creer que todas esas mujeres se hayan puesto metas después de que él las abandonara y él aún no encuentre su propio propósito. Tugba le pregunta si aún sigue haciendo cosas malas y Demir nervioso contesta que ha dejado esos malos negocios. Por otra parte vemos a Ugur llegando a un salón de juegos donde siempre se reúne con algunos amigos. Ellos le preguntan en dónde estaba y si es cierto que estaba en Rusia haciendo algunos trabajos. Detrás de Ugur se siente un hombre que presta atención a lo que hablan. Ugur les dice que él ya no hace ese tipo de trabajos con su amigo, ahora solo negocian limpiamente. Uno de los hombres le pregunta burlándose que puede saber él de comercio o de negocios. Ugur no permite que se burlen y les dice que su negocio es tan serio que están buscando un local, así que les recomienda si conocen uno. El hombre que lo está espiando se pone de pie y hace una llamada. Él le informa a Semal que según Ugur han dejado los trabajos ilegales para comprar una tienda y comerciar. Semal no lo puede creer y le da instrucciones sobre lo que deben hacer ahora. El capítulo acaba con Demir. Tugba le pregunta para qué la llamó. ¿Acaso está en problemas? Demir contesta que no. Solo quería saber cómo estaba, si está casada y tiene hijos. Tugba responde que sí está casada pero no tiene hijos, aunque lo ha intentado por mucho tiempo. Demir se siente aliviado y le dice que lo siente mucho. Tugba recibe un llamado que debe atender. Ella se despide de Demir y se va. Por su parte, vemos a Oiku sentada en su puesto escribiendo una carta para su padre en donde confiesa la verdad. Ella escribe que debe decirle algo pero espera que después de saberlo no la abandone. Ella escribe que la verdad es que está muy enferma. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.